El preso número 9. Canción dedicada a Alfredo Jalife. Ay, qué malo. Ay, pero no lo van a fusilar. Espero que no. Bueno, con cariño. Bueno, entonces, ¿cuál quieres? ¿La cárcel de Cananea, te parece? Preso me encuentro tras de la reja de esas. Sí. ¿Cómo se llama eso? Encuentro tras de la reja de mi prisión, etcétera. Es otra tradicional mexicana, pero no está la cosa así tan grave. Está grave porque, a ver, vamos. Tan grave como que lo vayan a fusilar, pues. Ya sé que es grave. Es gravísimo. A ver, déjame antecedente. Es que es una gente que está preso por expresar opiniones en la prensa. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. A ver, deja, expongo el contexto. Alfredo Jalife es un analista, comentarista, escritor, académico. Bueno, tiene una infinidad de chambas y desarrollos. Hay hasta una cátedra con su nombre. Bueno, este hombre en su canal, en YouTube, en Internet, expresa sus opiniones. Ahí habló sobre Tatiana Cloutier y dijo que se estaban robando el litio, que estaban, pues, vendiendo al país. Ella lo denunció, pero lo denunció allá, en Nuevo León, por difamación, que porque estaba afectando su buen nombre, de Tatiana. Eso fue hace un año, más de un año. Allá en Nuevo León, este delito es penal. Jalife vive, Alfredo Jalife vive aquí en la Ciudad de México. Pues llegaron los cherifes, lo agarraron y se lo llevaron para allá, donde lo tienen detenido, Mario. Es inaudito, eso es de veras, es vergüenza en el mundo, México, que persigue a comunicadores por dar opiniones. Ahora, se están robando el litio. ¿Qué significa eso? No hay litio en el país. Nadie se lo puede robar, robar algo que no existe, que no se produce la producción de litio. Es cero. El señor usa metáforas para acosar. Hay que analizar, digo, su psique, desde luego. Pero no puede ser que tenga alguien a la cárcel por opinar, por opinar. La acusación es tan absurda, tan absurda, que cae en el margen de un delirio. Se está robando el litio. ¿Cuál litio? No hay litio. No existe litio. Y el litio está nacionalizado desde la Constitución del 17, que luego fue renacionalizado por el actual gobierno. Son cuentos. Son ganas de vengarse de alguien que te ha estado molestando en la prensa. Y tomas la venganza, ¿cómo? Pues encuentra la forma de acabar con su vida. Porque a Tatiana no ha sufrido nada. ¿Quién tomó en serio esa acusación? De veras. ¿Quién en el mundo? No hay una persona que haya tomado en serio esa acusación delirante de alguien que así es. Falso. Hay una persona que lo tomó en serio, Tatiana Cloutier. Y por eso puso la denuncia en Nuevo León por difamación, calumnias y lo que resulte. El señor Jalife mintió asegurando que me robé el litio de México y que le entregué el Estado mexicano a los estadounidenses. Esto fue en 2022. Pero ayer, frente a la plaza City Market en San Jerónimo, es decir, en la calle, lo aprendieron, lo agarraron. Elementos de la Fiscalía Capitalina para trasladarlo en la madrugada a Monterrey, donde se encuentra detenido. Eso lo creerías en Rusia, en la Rusia de Putin o en la Alemania nazi, pero que suceda aquí con un comunicador en primera línea que puedes estar totalmente en contra de él, pues considerarlo lo más hasta loco, ¿no? Pero llevar a hacer eso, pasar a la vía de los hechos, yo me atrevo a pensar que detrás de esto está el hecho de que se les volteó y empezó a criticar a Claudia y a decirle que nos que es sionista, que nos que... Buenos días. De ahí viene, porque él era un partidario del gobierno total, escribe en el periódico oficial, este... Participa en la estación de radio oficial. Lo reúnen, el presidente le hizo un prólogo de uno de sus libros, es alguien totalmente kosher para el gobierno, pero se le ocurrió criticar a Claudia Sheinbaum. Pero si dices, es alguien totalmente kosher, no te entiendo. Kosher es totalmente adecuado, totalmente correcto, que sigue las normas y aceptable, puro. Para el gobierno. Hasta que... Hasta que atacó a Claudia. Sí. Y le dijo que era sionista y que no sé qué, que bla, bla. Es un hombre que... Pero no nos ataques Jalife. Jalife te ataca de ser conspirador mundial. O sea, si a mí me lo hiciera, qué bueno, ¿no? Soy famoso. No afecta a nadie. Bueno, pero ahora el hecho... Porque son metáforas, es una persona totalmente desmedida. Si vamos a castigar con cárcel a la desmesura, pues habría muchos más en la cárcel. Entonces ya este tema, porque pasa de Jalife. Jalife es un hombre que tiene 75 años por ahí. Además, además, no, no es pollito. Que ya someterlo a esta injuria, pues pone en riesgo hasta su salud, supongo. Ya no es... Y un daño. Ya no estamos entonces hablando de Alfredo, sino de cualquier periodista, de cualquier ser humano. Exacto. Eso puede ser extendido a cualquiera. Mira, aquí nosotros estamos arriesgando la vida por estar criticando al gobierno, un día sí y otro también. De veras. Tomando en cuenta esto, yo ya mejor ya no voy a criticar a... A nadie. A Ega S.Q. Ese es el problema, precisamente. La libre opinión de un comunicador puede gustarle o no gustarle a un personaje. Y se utiliza metáforas como Alfredo Jalife y si tiene un juego verbal delirante, dejémoslo ahí. Pero que la respuesta sea dictatorial, eso es lo verdaderamente peligroso. Que te finquen una responsabilidad jurídica, que te metan a la cárcel, así sea un día, por la libertad de opinión que diga un comunicador. Eso me parece el principio de un aspecto brutal y terrible en contra de la libre expresión. Ya se habló de las escuchas que tiene, aunque el presidente diga que no son escuchas, que es información, de todo esto que ha salido alrededor de ese mundo tan de doble sentido que el presidente y la gente cercana, en este caso Tatiana Cloutier o Claudia Sheinbaum u otros más, prefieren agredir de una manera tan brutal, aparentemente ligera, a la cárcel un comunicador. Así empezaron todos los grandes problemas en los regímenes dictatoriales, metiendo a sus periodistas, a sus librepensadores, a sus poetas, a la cárcel. Los asustan, los amedrentan y les provocan miedo y temor. Ya no voy a decir nada de Taylor Swift. ¿Qué tiene que ver Taylor Swift? Ah, eso es juego, por favor, este... Ah, no hombre, Jalife se le regresa porque él denunció alguna vez a Ciro, por millones. No continuó, quedó en el exabrupto. Sí, sí. Pero, ¿cómo queda? Pero a Ciro no lo metieron a la cárcel. No, pues no ratificó, no siguió la denuncia, pero queda también ese detallito, Dora. Sí, curiosamente la denuncia tiene un año por ahí y no pasó nada. La señora renunció a su cargo de secretaria de Estado y ahí quedó todo. Pero resulta que dos eventos, uno el secuestro de su sobrina, en donde ya estaba posiblemente apalabrada con la señora Schindler para formar parte de su equipo de asesores, su equipo de trabajo. Y cuando sube a ese nivel, donde es una cercana colaboradora, de inmediato le dan curso a la denuncia. Luego, luego pusieron manos a la obra porque volvió a ser un personaje político, porque está cercano a la candidata que encabeza posiblemente las preferencias. Fíjate lo que es caer en desgracia, no te hacen caso de tu demanda. Pero luego vuelves a subir y estás a la derecha, a la izquierda del poder y en ese momento usan esa demanda para triangular y maquillar lo que hay verdaderamente detrás de esto. Que sí, efectivamente lo mencionó Mario, el señor es así y quien ha seguido su columna, sus canales, todo esto, te das cuenta que es un perfil que mantiene en cuanto a sus comentarios ese doble sentido, esa metáfora, como dijo Mario. Ahí está. Pero no, había que darle el curso, el castigo correcto, porque estaba haciendo una serie de señalamientos muy fuertes y no les gustó.